¡Viva el Gallaudo! ¡Viva el África! ¡La tuya por su acaso! Hoy día, permítanme saludar a los compañeros del mazo de leche. Compañero del mazo de leche, comeros populares, y mi extraordinario compañero, el ministro de salud. ¿Saben por qué el ministro de salud? Porque si preparas a luz, a luz, a tu música, compañeros, levante el volumen de la marzo de Zafrita. Aquí están, compañeros. Yo le pregunto al compañero de Zafrita, me dicen, ¡No, carajo, soy comunista! Y hoy día saludo al compañero comunista que está fumando como la pitri-pintri. ¡Pan, la pan, la pan! La tuya por si acaso. Hoy día saludo a mi ministro de economía. Cada fin de mes me daba la mía. Saludo al ministro de ambiente, porque lo veo medio raro. ¡Música! Hoy día, el África viene a saludar a las chicas superpoderosas. A Bellota, a Burbuja y a Boncón. ¡Pura silicona, compañeros! Aquí está, compañero, bebe el África. Quiero decirle que el África significa Alan Patea, me encuentro atrás. Ese es el África. Saca la mano de la paloma y aplaude a Alan Patea. Señor, primero de los hermanos de la IP. Señorera, a la Súa, a la Julia, a la aquella. Díganle a su marido que me pide una botella. Señalistas integrante del grupo. Hoy día. Estoy con mi Pachacute. Con mi Ote y Upante. Con Macayo. Aquí está mi hija Santana, aplausos de la primera vez que es mi mamá. Señoras y señores, he visitado cuatro departamentos y masas y el único que me ha dicho salud es este caballero. Dime salud por favor, porque estos son unos tacaños por favor. La gente dice que soy borracho. Señor, yo no soy borracho, mas vale borracho conocido que Antónico Anónimo. Este es el baile, este es el ritmo, que a todos intenta, el ritmo del chino, que está en la costa, que al llevar a la sierra, a mí la sepa, el ritmo del chino. Y se va a ir así, y se va a ir así, el ritmo del chino es el perú busqué, y te diste a ti. Señor fiscal, rechazo su acusación. Soy inocente, no me arrepiento de mi gobierno. Y se va a ir así, y se va a ir así. El chino, 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 chino. Todo estaba bien en mi gobierno hasta que llegó el adivino Montesino. Al equipeño tenía que hacer ese desgraciado, esa basura. Con razón a los al equipeños le dicen enfermatozoide. De un millón, uno es gente. ¡Narajo, música! Hay gente que se pregunta si soy peruano o soy japonés. Si hubiese sido japonés, me hago el harakiri. Pero como soy peruano, me hago el cojudo. ¡Narajo, música! Este es el baile, este es el río. El que se ha sentido, permítame hacer un brindis por mi futuro vicepresidente. Muchas gracias. Ya después vamos a solucionar ese río. ¡Música! A mi hijo le puse giro, a mi hijo le puse giro porque yo le dije a Susana, Susana, volteate. Y Susana me dijo, no, mejor giro. ¡Música! ¡Chico! ¡Chico! ¿Sabe por qué a mi hija le puse giro? A mi hija le puse giro porque cuando me casé con Susana, nos fuimos de luna de miel. Y a las tres de la mañana, Susana me decía, ¡Qué hijo, qué hijo! ¡Por esa le puse que hijo! Y me pasará, que misterio habrá, puede salir a noche. Y al regreso, ya mi vida sabrá, algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, con las calles sin rumbo. Descubriré que amor es mejor cuando no te costumo. Y al regresar, ya mi panza siga, a buscar un amor. ¡Romación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!